hola hola chicos bienvenido estamos en una nueva presión pero ante ante que hagamos la predicción entre la juventud verso el ácido bueno antes que hagamos la predicción obviamente te invito a que te suscribas al canal ya que si sos nuevo y nueva se te agradece un montón y bueno la gente nueva que vienen a ver acá mis predicciones obviamente me puedo y me puedo equivocar y bueno haganme pregunta no tenga ningún tiempo de vergüenza haga me pregunte y aprovechen y consulten cualquier tipo de cosas ya que yo hago de predicciones todos los días antes que usted me digan predicciones de partido obviamente me tiene que decir dos días antes así yo ya lo subo no para el canal y para que ustedes puedan verlo este bueno empezamos con la tradición entre la juventud verso el ácido la juventud hacia la izquierda y el ácido hacia la derecha a las 17 horas argentina por la copa de italia veremos veremos quien tenga más probabilidades este bueno empezamos si no me equivoco es por los cuartos de final o semifinal este haber dejado pensar debe ser por los cuartos de final puede ser pero voy a buscar ahí empezamos la juventud hacia la izquierda y el ácido hacia la derecha veremos tarot tradición energías veremos a ver a ver la juventud hacia la izquierda y el ácido hacia la derecha veremos que tenga más probabilidades de saldar un paso de ser campeón bueno veremos este ave vayan a ver el vídeo nuevo entre el real madrid verso el valencia vayan a ver ese vídeo termina ver este vayan a ver el vídeo de valencia bueno vamos con el red madrid y perdón con la juventud verso el ácido la juventud hacia la izquierda y la ciudad hacia la derecha veremos que tenga un paso de ser campeón a ver a ver a ver a ver la juventud hacia la izquierda el ácido hacia la derecha veremos la red tradición como le quieran decir a ver a ver a ver a ver a ver a su momento hacia la izquierda el ácido hacia derecha veremos tarot predicio energías como les quieran decir veremos quien tenga más probabilidades de dar un paso de ser campeón a ver, a ver, a ver, la juventud hacia la izquierda el lacio hacia la derecha, veremos esperemos, vamos a preguntar por los 90 minutos a ver que nos dicen las cartas a ver, a ver, a ver la juventud hacia la izquierda, el lacio hacia la derecha para la gente que adelanta el video, a la izquierda está la juventud empezamos con muy buenas cartas para la de la juventud un lacio, un comodín muy bueno y positivo carta muy buena para el lado del lacio veo un partido, ahora, por ahora un partido bueno, ¿no? pero le salieron una carta invertida para el lado del lacio veo muchas cartas positivas para el lado del equipo la juventud, un comodín invertido veremos que nos dicen Veremos, por ahora Al lado del equipo de la Juventus Cartas muy positivas Bueno, le salió uno de espada Muy buenas cartas, el 11 de basto También es muy buena carta Está saliendo mucha carta negativa Por el lado del equipo Lazio Pero le salió el comodino Que es la carta de muy buena suerte A veremos, vamos con un primer tiempo Para el lado de la Juventus Que es a la izquierda A su izquierda, que sería esta izquierda Por la gente que no sabe Empezamos, ahí empezamos Espérame que estoy acomodando Para que ustedes puedan ver tranquilamente bien y mejor Bueno, vamos con la predicción Perdón, esta no era Vamos con el lado de la Juventus Veo un primer tiempo Veo un Juventus que va a tratar De completar goles Veo un Juventus muy buen partido Veo un primer inicio muy bueno Pero veo paciencia No veo tranquilidad No veo apuros, digamos Pero veo oportunidades El lado de la Juventus Que se le va a terminar dando Como goles, ¿no? Hay muchas oportunidades De muchos equipos Que no se les termina dando ¿No? En los goles Pero por el lado de la Juventus Veo goles Por lo que me indica acá El 3 de espada Un 3 de espada sería 2 a 1 O 1 a 0 Por lo que me indica Por ahí la Juventus Termina a concretar 2 goles Veremos Por ahí termina remontando El primer partido, ¿no? Pero acá el 3 de copa Me indica de un tercer gol Por ahí el tercer gol No se le termina dando Pero intenta de concretar El segundo, ¿no? Veremos, ¿eh? Veo un primer tiempo Muy bueno para la Juventus Bueno Vamos con un primer tiempo Para el lado de Lazio Un Lazio Le salió el 2 de copa En partido Un 2 de copa Me habla de un equipo A ver, déjeme que explique, ¿no? Veo un equipo A ver Mala interacción, ¿no? Por lo que me indica, chicos Juego sucio, ¿no? Juego sucio Lo que vamos No veo Muy buen juego Para el lado del equipo El Lazio, ¿no? Va a terminar jugando mal Eh Ojo Ten atento Por ahí jugando a un sucio Por ahí termina lesionando A un jugador de la Juventus Veo un Veo un Un juego Eh Apretado y sucio Sucio seríamos Eh A lo bruto, ¿no? Para no decir otra maldad, ¿no? Es lo que me dice así la carta Bueno, el 3 de base Esto me habla de un Tratar de concretar el segundo gol O incluso el tercer gol Pero el tercer gol no se le termina dando Por ahí el segundo gol, sí Por lo que me indica el Comodín El Comodín me habla de una chance de gol clara en un primer tiempo Veo un Lazio que lo termina empatando O incluso lo termina ganando Esperemos Veo un primer tiempo empatado 1 a 1 O 0 a 0 Nada más El Comodín me habla de un chance de gol claro Clave, clave, clave para el lado del Lazio Vamos con un segundo tiempo para el lado de la Juventus Veo un Juventus muy buen partido Por lo que me indica acá Pero el 2 de basto me indica de una Juventus De empatar el partido Veo un empate, ¿no? No sé si será el primer tiempo o el segundo Por lo que me indica acá que va a haber un empate en el segundo tiempo 1 a 1 Pero acá el 4 de basto me indica de un tercer gol Para el lado del equipo Obviamente el lado de la Juventus, ¿no? Un Juventus que va a tratar de conquistar el tercer gol O el segundo gol Por ahí la Juventus termina empatando 1 a 1 Pero después cuando tenga más minutos Se le termina concretando el segundo gol O el tercer gol O en el once de basto me indica de un equipo Aguantar los 90 minutos Y sostener esa Esa posibilidad de ganar la victoria Veo un empate a esta hora, ¿no? Veo un empate y veo más probabilidades Que meta un segundo gol Al lado de la Juventus Bueno, vamos con la definición Perdón, vamos con el segundo tiempo Para el lado del Lazio Veo un Lazio Ahora nuevamente le salió al lado del Lazio No veo un equipo tan apasionado De querer apretar mucho Veo un equipo de querer dominar, ¿no? Pero hay minutos que va a aguantar Se va a achicar, mejor dicho Va a tratar de aguantar los 90 minutos Los 45 y luego extras Bueno, veo un equipo que va a aguantar Va a tratar de remontar el partido Incluso empatarlo Porque el 7 de espada me habla de un equipo Que lo va a empatar Y va a tratar de concretar un gol Para llevarse la victoria Pero el 7 de espada me indica de una chance de gol clave Incluso puede ser un equipo Aguantar los minutos que le queda Y ir por los penales O incluso ir por los Por los La larga, ¿no? Esperemos, ¿eh? Vamos con el segundo tiempo de los 20 minutos Para el lado Del equipo de la Juventus Un Juventus Muy buenas cartas Empezamos con muy buenas cartas Y bueno, si ustedes se dan cuenta El 2 de espada Y el 1 de espada Si se dan cuenta Me indica de un empate de 1 a 1 Pero después viene el segundo gol Por lo que me indica acá El 1 de espada, ¿no? Pero miren Le salió el 3 de oro Por el tercer gol Por ahí se le termina dando, ¿no? Como que va a tratar de concretar el tercer gol Como dar una definición Perdida para el lado del Lacio, ¿no? Van a tratar de concretar el tercer gol Al lado del Juventus Como que Para ya definir el partido, ¿no? Veo Veo un buen partido De la Juventus Veo un Juventus Que va a tratar de concretar el segundo gol Y se le termina dando Incluso va a tratar el tercer gol Por ahí Y le termina ganándole A esta hora 3 a 1 2 a 1 Esperemos que nos dicen la siguiente carta Vamos con el segundo tiempo De los 20 minutos Para el lado del equipo De Lazio Le salió el comodín invertido Lo que me indica que No tendrá mucha posibilidad De concretar el gol Pero hay una asistencia clara Veo una chance de gol clave Pero no se le termina dando Pero el 5 de basto Me indica un equipo Que va a tratar de remontar Va a tratar de empatar el partido Pero el 8 de espada Me indica un equipo Enojado No veo un equipo Conforme No veo que un equipo Salga a buscar ya Veo un equipo rendido Digamos Vamos con la definición Para el lado de la Juventus Bueno ahora si La Juventus Le salió el 7 de basto Un 7 de basto Un buen comienzo Al lado del equipo De la Juventus Vamos con la definición Para el lado del Lazio Bueno Le salieron 3 cartas Invertidas Negativas Si se dan cuenta Lado de estas 2 cartas Que sería el 10 Y el 11 de copa Por lo que me indica Chicos El 11 de copa Es problemas Veo problemas Al lado del equipo Lazio Un Lazio Veo problemas Veo un problema Que sería Problemas Sería un equipo Por ahí Veo un equipo Enojado Pero veo un jugador Que se va a terminar Enojado No se si serán los cambios Siempre los jugadores Cuando le hacen cambios Se termina enojando Pero el 10 de copa Siempre digo lo mismo Esa carta Es media engañosa Por lo tanto Que va a tratar De llevarse la victoria Pero no llega a nada Pero va a tratar De empatar el partido Un 9 de copa Veo un equipo Que va a tratar De levantar el partido Y va a tratar De cambiar la cabeza Va a tratar De remontar E incluso empatarlo Pero no veo chance No veo chance Vamos con la definición De el partido A ver Veo el 7 de copa Victoria Pero el 2 de oro Me indica De un segundo gol Y también me habla De dos goles Puede ser 2 a 1 O 2 a 0 O por mínimo De 2 a 2 Hubo un empate El 6 de oro Mira hacia la izquierda Mira hacia el lado De la Juventus Si hablamos de victoria Veo una Juventus Ganándole a Lazio 2 a 1 O 3 a 1 Nada más Veo una Juventus Muy buena En el primer inicio A ver Voy a ver Que veis en las cartas Obviamente Le salió el 5 de oro Invertido Y el 12 De basto invertido Le salió un equipo brillante Al lado del Lazio Pero el 5 de copa Malo Que sería El 5 de copa Me indica De un equipo A ver Todo saldrá Saldrá bien Pero a la vez Si viene Si viene algo Un poco torcido ¿No? Veo un Lazio Un año malo ¿No? Me habla más de Me habla de problemas ¿No? Veo un Lazio Con problemas Veo un crisis En Lazio No sé No veo definición Del partido ¿No? Me habla mucho Del problema Del equipo Me habla de eso No me habla De definición De los partidos ¿No? Si más Si el Lazio Lo pierde Es por el problema Del equipo Que tiene No es por el problema Futbolístico Es por el lado Del equipo A ver Veo un Lazio Me habla de un Lazio Problemas Veo un Lazio Con problemas Algo en el medio Pasa No sé Que habrá pasado Si un Lazio Estará enojado Veo un Lazio Problemas ¿No? Problemas Crisis Algo va a pasar Del lado del Lazio No sé si ya pasó O sigue pasando Veo un Lazio Con problemas Incluso Con esos problemas Le termina dando Efecto ¿No? Como que no se lleva La victoria Veo cartas invertidas A los dos lados Pero Más probabilidad Que se termine llevando Del lado del equipo Obviamente Del lado de la Juventus Por lo mínimo De 2 a 1 O 2 a 0 O 3 a 1 Nada más Obviamente Lazio tenga capacidad O probabilidad De llevarse un empate Nada más Yo pregunto Por los 90 minutos Nada más chicos Obviamente Si hay alargue penales No me hago cargo Yo pregunto Por los 90 minutos Porque si yo Por los largues penales Voy a hacer un video Del largo De 30 a 20 minutos ¿No? Y nadie lo va a creer Nada más chicos La victoria Es por lado En la Juventus Por los 90 minutos Nos vemos En la siguiente Predicción Entre Real Madrid Versus Valencia A las 17 Hora Jardina Chao Suscríbete Altyazı M.K. Altyazı M.K. M.K. M.K.